Un intento de asalto en una estación de servicio, solo que en este caso se resistió la playera, la funcionaria que estaba en el lugar, y el delincuente tenía un arma de plástico, un arma de juguete. Ya nos cuenta Carlos Aquino los pormenores de la información, Carlos. Sí, Luis, ocurrió ayer en liberación en una estación de servicio recientemente habilitado. Llega un hombre en una motocicleta, pide que se le cargue por 5.000 yuanes combustibles. La mujer en la playera que estaba en ese momento atendiendo a los clientes, le carga y ahí cuando llega a guardar el dinero, el hombre se apodera de su billetera y ahí empieza un forcejeo como se ve en imágenes, un forcejeo que la mujer valientemente también resistió a eso. Inclusive el hombre decae la motocicleta del supuesto motochorro y por unos minutos inclusive lucha cuerpo a cuerpo esta mujer con el hombre. Aparentemente la mujer se dio cuenta de que en realidad el arma que portaba el motochorro era de juguete y allí empiezan a forcejear por varios minutos, pero finalmente el hombre logra sacarle 650.000 guaraníes a la playera que es producto de la recaudación de ayer a la tarde. Tras subir nuevamente a su motocicleta, la mujer agarra a un malde con arena que estaba en el servicio centro y le derrama por la cara al motochorro que aprovecha ese momento y huye del sitio. Reitero, ocurrió en un surtido recientemente habilitado en el distrito de liberación del departamento de San Pedro. Gracias Carlos.